Bienvenidos. En este tutorial vamos a trabajar cómo completar los sílabos de nuestras asignaturas. El formato de sílabus está compuesto por tres hojas, sílabus A, B y C. Sílabus A comprende los datos informativos de la asignatura, sílabus B corresponde a la relación entre contenidos y resultados de aprendizaje y sílabus C corresponde a las evidencias de evaluación. Para rellenar sílabus A simplemente colocamos el código de nuestra materia y vemos que de forma automática todos los campos se han completado. Vemos el nombre de la asignatura, vemos los componentes, vemos los correquisitos, los prerequisitos. Luego de esto vamos a completar los datos del docente. En caso de que sean docentes de tiempo completo o medio tiempo, simplemente escogen su nombre y los datos se van a llenar de forma automática. En caso, por ejemplo, de que no se presente el título o que el título no corresponda al grado académico que tienen, pues simplemente lo que hacemos es rellenarlo de forma manual. Si no somos profesores de tiempo completo, lo único que realizamos es, en docente tiempo parcial, pues rellenar nuestros datos. Luego observamos que el objetivo general de aprendizaje de la asignatura se ha completado, los resultados generales de aprendizaje de la carrera también están completos y los resultados de aprendizaje de la asignatura también están completos. En caso de que sobren espacios, simplemente los podemos eliminar. Todas las asignaturas en nuestra sede están compuestas por tres tipos de componentes. Tenemos el componente de docencia, el componente de aprendizaje autónomo y el componente de prácticas. Hay que tomar en cuenta que el total de horas del componente de docencia más las horas de práctica, tienen que darnos igual al número de horas efectivas al semestre. En este caso, por ejemplo, tenemos 32 horas de componente de docencia más las 0 horas, pues evidentemente vamos a tener las 32 horas efectivas a la semana. Hay que tomar en cuenta una cosa, que ustedes cuando copien el código de su asignatura, estos datos ya van a estar completos. En caso de que estos datos, por ejemplo aquí, que el componente de docencia no tiene las horas ya distribuidas, pues simplemente lo que procedemos a hacer es a distribuirlas. Podríamos, por ejemplo, colocar 26 horas de docencia asistida y 6 horas de trabajo colaborativo. El componente de docencia son todas las actividades que están tuteladas por el profesor. Este componente está dividido en dos partes, horas de docencia asistida y horas de trabajo colaborativo. ¿Qué son las horas de docencia asistida? Las actividades asistidas por el docente tienen como objetivo el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores mediante clases presenciales o en ambientes de aprendizaje como conferencias, simposios, seminarios, orientación para estudios de casos, foros, clases en línea, etc. Mientras que el trabajo colaborativo es todo trabajo de grupo bajo tutoría del docente y que están orientados al desarrollo de la investigación para el aprendizaje y el despliegue de experiencias colectivas. Tenemos como trabajo colaborativo a la construcción de modelos y prototipos, proyectos de investigación de saberes, tutorías en situ, proyectos de investigación e intervención. Es el trabajo realizado por el estudiante orientado al desarrollo de capacidades para el aprendizaje independiente e individual del estudiante. Tenemos como aprendizaje autónomo o trabajo autónomo actividades como lectura, análisis y comprensión de textos, análisis y comprensión de documentales, búsqueda de información, trabajos y exposiciones. Es todo componente orientado al desarrollo de experiencias de aplicación de aprendizaje. Estas prácticas pueden ser, entre otras, actividades de desarrollo, por ejemplo, pueden ser en escenarios experimentales o laboratorios, prácticas de campo. Parte de nuestro sílabo en la cual se relacionan los resultados de aprendizaje, los contenidos y las actividades están distribuidos de la siguiente forma. Tienen los resultados de aprendizaje, las semanas o días de acuerdo a la programación, los contenidos, el componente de docencia con sus dos subcomponentes, horas asistidas por el docente, más el trabajo colaborativo, que serían los trabajos en grupo, y el componente de aprendizaje autónomo y prácticas. Trabajo autónomo, actividades que vayan a desarrollar los alumnos en su casa, y prácticas que desarrollan los alumnos en un entorno como un laboratorio. Entonces, nosotros tenemos ya aquí los contenidos colocados. Simplemente para enlazarlos al resultado de aprendizaje, pues los escogemos. Tenemos allí uno. Podemos relacionar tantos resultados de aprendizaje con los contenidos como necesitemos. Si necesitamos quitar, pues quitamos. Si necesitamos agregar, agregamos. Muy bien, ya tenemos los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje. Ahora lo que vamos a hacer es distribuir las dos horas que nosotros tenemos disponibles a la semana entre los componentes de docencia y de prácticas. El componente de aprendizaje autónomo está calculado fuera de las 32 horas, en este caso, que comprenden la suma del componente de docencia más el componente de prácticas. Evidentemente, en esta materia no hay componente de prácticas. Pero recuerden también que el componente de aprendizaje autónomo tiene un tope máximo de horas. Por lo tanto, esas 48 horas tendríamos que distribuirlas a lo largo del semestre. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues, si les parece, vamos a hacer una hora de actividades asistidas por el docente, que tranquilamente puede ser una clase magistral, y una actividad de trabajo colaborativo, como por ejemplo puede ser un trabajo en grupo. Este trabajo en grupo, pues, si lo pasamos a portas, podría ser un debate, podría ser propiamente un trabajo en grupo, podría ser una exposición, y luego, pues, ya con esto nosotros hemos cubierto nuestras dos horas que le corresponden a nuestro creditaje de la materia. Supongamos que tenemos el caso de que en esta materia sí hay horas prácticas. Entonces sería una clase magistral, y en el componente de prácticas tendríamos una hora, por ejemplo, una práctica de laboratorio. Y de estas 48 horas que le corresponden al componente de aprendizaje autónomo, nosotros hemos destinado, como un trabajo para nuestro alumno, va a destinar 4 horas para la lectura de un artículo. Evidentemente, estas 4 horas corresponden sólo al componente de trabajo autónomo. No está contemplado en las 2 horas que corresponderían a la parte del creditaje de la asignatura, como, por ejemplo, tenemos aquí la 1 hora, 1 hora. Los recursos didácticos, por ejemplo, podrían ser las presentaciones. El escenario podría ser un aula para la clase magistral, y una celda de cómputo para la parte de la práctica de laboratorio. También podríamos hacer esas 2 horas, distribuirlas, por ejemplo, en 2 horas de clase magistral. Y ya lo tenemos cubierto. Supongamos que vamos a hacer, en este caso, una hora de clase magistral, una hora de trabajo grupal, de trabajo colaborativo. Ya tenemos cubiertas las 2 horas a la semana de clase, y vamos a enviarles un ensayo sobre el Plan Nacional del Buen Vivir, en el cual van a invertir, supongamos, unas 2 horas. Los recursos didácticos, las presentaciones PowerPoint, y el escenario va a ser directamente el aula. Una vez que ya tenemos distribuidas todas nuestras horas dentro de los dos componentes, podemos poder observar en la parte final cuántas horas están cubiertas y cuántas horas nos faltan por cubrir. Por ejemplo, aquí en estrategias asistidas por el docente, tenemos 6 horas cubiertas de 26. ¿De dónde salen estas 26? Pues del syllabus A. Aquí tenemos descritas 26 horas de docencia asistida y 6 horas de trabajo colaborativo. Tenemos aquí las 6 horas del trabajo colaborativo. Entonces, nosotros ya hemos distribuido estas horas. Aquí nos muestra que nos faltan aún horas por completar y que deberíamos completarlos. Sin embargo, aquí nos muestra que hemos superado las horas, porque evidentemente, si revisamos en el A, aquí nos muestra que el componente práctico no tiene ninguna hora. Por lo tanto, no debería ir nada. Lo deseable es que dentro de nuestro syllabus nos aparezca el mensaje correcto que nos indica que las horas ingresadas y las horas que nos faltan por ingresar, pues está acotejado. Tendríamos que presentar las evidencias de evaluación. Por ejemplo, para la semana 1, nosotros tenemos un ensayo. Este ensayo, la parte de los criterios, serían los criterios que nosotros vamos a utilizar dentro de la rúbrica. Una cosa muy importante, los criterios que nosotros establezcamos aquí, tenemos que utilizarlos necesariamente dentro de las rúbricas. En caso de que nosotros querramos modificar esos criterios, tenemos que hacer la modificación del syllabus y tenemos que pedir a la escuela que nos aprueben esa nueva modificación. Y a partir de ahí, podemos aplicar los nuevos criterios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está expuesto en el syllabus se lo tiene que hacer. ¿Por qué razón? Porque cuando se haga el seguimiento entre portas y syllabus, los criterios que se han expuesto en el syllabus tienen que ser los criterios con los que se han armado las rúbricas dentro de portas. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos utilizar y luego, ¿qué puntaje tendría este trabajo? Tendría tres puntos. En la semana 2, hemos dicho que vamos a hablar de un debate. Para este debate, hemos hablado que vamos a revisar el aporte individual. Y nuevamente, los criterios con los que vamos a evaluar este aporte. Por ejemplo, originalidad. Podríamos hablar también de los votos a favor dentro del foro. Si necesitan saber esto, pueden revisar el tutorial de foros dentro de portas. Y vamos a hablar que tiene una calificación sobre tres puntos. Tenemos el examen del parcial. Tenemos los 15 puntos. Esto en caso de que sea sumativo. Pero si nosotros tenemos el caso de trabajar con promedial, simplemente colocamos la cantidad de puntos que el alumno va a tener. Pero es importante que en las instrucciones generales de evaluación salga escrito directamente cómo se va a calificar. Si es que va a ser por sumatoria, si va a ser por promedio, si va a ser por ponderación. Luego de esto, en metodología, vamos a rellenar lo que nosotros necesitemos rellenar. Y la bibliografía, la básica, tiene que estar directamente relacionada con lo que hay en biblioteca. Ahora utilizamos las normas APA y con eso ya tenemos listo nuestro sílabus. Muy bien, una vez que nosotros hemos completado la bibliografía, la bibliografía básica, recuerden que tiene que estar relacionada directamente con los códigos que están en biblioteca. Y tienen que ser los libros que están evidentemente dentro de este fondo bibliográfico. Una vez que lo tenemos listo, tenemos que guardarlo a nuestro archivo. Evidentemente lo vamos a guardar en formato Excel, pero sobre todo vamos a guardarlo en formato PDF para poderlo cargar dentro de nuestra plataforma. Para ello vamos a archivo, guardar como, PDF, opciones, todo el libro, aceptar, guardar. Una cosa muy importante, en caso de que ustedes, sobre todo en la parte de sílabus B, hayan cambiado o hayan movido las diferentes celdas para que puedan entrar más información, tengan mucho cuidado porque puede descuadrar todo el contenido del sílabus. Y por favor, revisen que la exportación a PDF se haga de una forma correcta y que esté bien estructurado nuestro sílabus. O sea, que se respeten los márgenes y todos estos detalles. Si pueden ustedes observar, estamos listos con nuestro sílabus. Eso es todo. ¡Gracias! 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 Gracias!